Buenos días a todos, bueno, volvemos al multiuso, que para mí es lo más importante, volver a casa, volver a poder demostrar a todo el mundo qué clase de equipo somos y estoy seguro que va a ser un día muy importante para todos nosotros. Bueno, venimos de un par de partidos en los que el equipo ha trabajado bastante bien, aproximadamente 74 minutos y hemos tenido problemas en dos minutos en uno, en cuatro en otro y 72, más o menos, un porcentaje muy alto de buen juego y esperamos, lo único que hemos trabajado es esperar en refrendar esas buenas situaciones de juego que hemos planteado, esas buenas sensaciones en muchos momentos del partido y esperar que todo se vaya desarrollando como va siendo en el día a día, en los entrenamientos y el equipo realmente se libere de esa tensión, de esa presión por ganar en casa que tiene y obviamente todos queremos conseguir, ¿no? Nos enfrentamos a Juaristi, un equipo cual obviamente nuestra cosa tiene muy buenos resultados, pero un equipo que sin lugar a dudas no va a venir aquí a regalar nada, ¿no? Un equipo que característicamente todos los años, cada vez que nos hemos enfrentado a ellos y se puede ver en cada uno de sus partidos, es un equipo que nunca da nada por perdido, que físicamente trabajan muy duro, te llevan al límite y si no estás a ese nivel de competitividad te pueden generar muchos problemas, ¿no? Tienes jugadores del año pasado que realizaron un bonito baloncesto y que todo el mundo habló de ellos como Rollo o Anson Reguimárez, por ejemplo, y ahora tienes jugadores con el futuro, un futuro muy, muy, muy grande y muy abierto por delante como es Magasa, ¿no? Bueno, creo que es un equipo que será difícil como todos, al final ellos se tienen que ir agarrando a posibles vías de salvación, nosotros tenemos que ir agarrándonos a ese buen trabajo que se está haciendo y lo único que espero es que nuestra gente disfrute por fin de su equipo en casa y eso al final nos lleva a conseguir esa ansiada victoria que, bueno, creo que ya lo estamos diciendo demasiadas veces. ¿Cómo están los chicos a nivel mental? A priori y aparentemente muy bien y muy motivados, ¿no? Creo que cuando un colectivo está unido y es un usuario unido, como es nuestro caso, los golpes que recibe te hacen fortalecerte, ¿no? Y yo creo que en este caso a mí lo que me transmiten es mayor seguridad, mayor confianza, pero también me lo han transmitido durante muchas semanas y no hemos sido ese equipo seguro y con confianza que en muchos momentos del día a día lo mostramos. Yo los veo bien, pero la última vez que dije me gustaba mucho lo que veía, perdimos en casa estrepitusamente. ¿Y qué habéis trabajado en concreto para mejorar? Los datos parecen apuntar al ataque, pero ¿sabrás lo que has...? Sí, claro, yo sabré, yo sabré. Los datos son datos y yo creo que el box core es muy plano y es muy frío. Hay datos mucho más importantes que recibidos metidos. Creo que donde radica realmente el problema es que tenemos que subir el número de posiciones, nuestra eficiencia ofensiva tiene que mejorar y debemos bajar el número de pérdidas. Creo que esa es la clave. Al final los datos son muy datos. Ya no se ficha por un box core como antes. Ahora hay una estadística avanzada más importante. Evidentemente los datos están allí, pero eso no nos hace daño. No nos hace daño. Lo que nos hace daño en muchos momentos somos nosotros mismos, no un dato frío de más o menos puntos metidos. Es una realidad que está ahí y ya está, pero bueno, convivimos con ella. Yo creo que para nosotros lo más importante es combinar ese equilibrio, esa regularidad entre aumentar posiciones que no estamos haciendo y tener mayor control del balón para no tener pérdidas. Dos preguntas y la segunda un poco de palabras. La primera, ¿cómo está Julen? Y la segunda, si te gusta, Saquil, O'Neill y no le refiero a la de la NBA. Julen es la leche. A Julen me lo llevaría a mi casa, pero no sé si su novia me dejaría o mi mujer. Julen es un tío increíble, es un currante increíble y es un trabajador increíble. Y es uno de los mayores pulmones que tenemos en ese equipo. Está de lujo. Es verdad que su rodilla a veces le impide estar al 200%, que es como él sabe jugar, pero esta semana ha completado una semana de entrenamiento, que creo que es la primera vez que completa una semana todos los días sin apenas descanso. Y eso quiere decir que se encuentra bien. Y bueno, es que te puedo sacar una lista de jugadores muy grande. Ya, pero ¿cuántos pulmones que hay? Bueno, al final la pulmología es la que es y bueno, a mí no me, o sea, ni me molesta, ni me afecta. Nosotros, nuestro trabajo es tener listados de jugadores por posibles problemas, por posibles bajas. Es aquí que estuvimos interesados en él en su tiempo. No vimos mucho interés en él, entonces, bueno, estuvo ya descartado y no hay mucho más. Ya te digo, es nuestro trabajo seguir el mercado, ver lo que hay. Obviamente fue uno de los nombres, ya te digo, pero creo que es algo mucho más normal. Son muchos jugadores los que miramos siempre. ¿Te escucharías reformar el equipo de alguna manera como parece que se está moviendo? Nosotros ayer mandamos un mensaje a los jugadores especialmente diciéndoles que nosotros íbamos a intentar conseguir que este fuese el equipo. Y eso es lo que estamos intentando. Y si hay que hacer algún cambio, será una situación que no nos gustará. Pero que nosotros ahora solo estamos pensando en ganar mañana y en ganar a Lleida. O sea, insisto, a veces es la piel muy fina o a veces, no quiero que se me malinterprete, verdades a medias, ¿no? Porque son realidades. Claro que miramos en el mercado, claro que vemos posibilidades, claro, eso se ve. Pero es que eso es lo habitual. Y evidentemente estamos preocupados por la solida actuación y lo que nos hace eso es mirar. Pero ahora mismo es que, de verdad, y lo digo convencido, porque así se lo digo cada día a los jugadores, voy a intentar protegerlos al máximo, defenderlos al máximo, porque trabajan muchísimo, porque se merecen la victoria los que más, porque se merecen el respeto por lo que trabajan. Es verdad que esto es un deporte, eso son habilidades humanas y hay que meter ese balón y robar ese balón. Y los voy a defender. Eso no quiere decir que si en el futuro hay un cambio, claro, puede ser. Puede que no. Si mañana recuperamos la eficiencia notadora de varios de nuestros jugadores, habremos encontrado el camino, los vamos a cambiar. No, yo tengo que defenderlos, pero tengo que defenderlos y los defiendo convencido de ello, porque yo soy el que los ve cada día a trabajar. Y cuando tú ves a alguien trabajar por momentos con tensión, con preocupación, y salen de esos momentos, tengo que creer en ellos y creo en ellos. Y con ellos vamos a ir a muerte. ¿Que hay algún cambio del futuro? No voy a ser esclavo de mis palabras, estamos todos sujetos a cambios. Y solo espero no cambiar a nadie, porque entonces quiere decir que hemos acertado a lleno. Es que K3 quiere valor de esto. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres!